Ok, tenés 20 y pico de años, tenés toda tu vida por delante, sin embargo cuando se trata de dinero hay un montón de errores que uno comete a esa edad y te quiero comentar cuáles son para que los puedas evitar. Y no te preocupes, aquí no vamos a ceremoniar a nadie, muy probablemente ya cometiste algunos de esos errores. Entonces estamos aquí para convertir esos errores en aprendizajes que te permitan disfrutar la vida sin sacrificar la billetera y así ayudarte a tener una juventud tranquila y conquistar el reino de las finanzas personales, si quieres llamarle así. Imagina esto, estás tranquilamente en tu trabajo con un salario que te permite vivir ajustado pero tranquilo y de pronto te llaman para ofrecerte una bellísima y elegante tarjeta de crédito. Entonces vos pensás, ¿por qué no? O sea, una tarjeta de crédito suena súper bien, pero cuidado, este pequeño monstruo tiene hambre. Antes de que te des cuenta te encontrás atrapado en un agujero de deudas que crecen más rápido que las bacterias en un gimnasio público. Si no sabes bien cómo utilizarla y las condiciones, evítalas como si tu futuro financiero dependiera de ello, porque de hecho sí puede depender de ello. Número 2. Fiesta todos los días. YOLO. Claro, el lema de YOLO es que solo se vive una vez. Eso suena emocionante, pero tus finanzas pueden sentirse como si fueran a morirse más rápido de lo que crees. Las fiestas frecuentes y las salidas nocturnas pueden drenar tu billetera más rápido de lo que crees. No es cuestión de no salir a fiestas, sino de encontrar un equilibrio entre la diversión y la responsabilidad financiera. Y no me digas aguafiesta, te aseguro que nada arruina más una fiesta que tener que cancelar planes porque estás hasta la madre de deudas. Número 3. La cafetería sin fondo y otros gastos pequeños que también suman. Esa taza de café de 3 dólares puede parecer inofensiva, pero cuando la multiplicas por la cantidad de veces que caes en esa tentación cada semana, sumada con los refrescos, con las comidas afuera, con los antojos, los gustitos frecuentes, puede dejarte literalmente en bancarrota. Recordá, los gastos pequeños también suman. Si no llevas un control de los llamados gastos hormiga, pensala dos veces antes de abrir tu billetera. Número 4. La postergación financiera. O como se le llama, el virus de lo haré mañana. Tenés toda tu vida por delante y eso es bueno. Pero eso no quiere decir que tenés todo el tiempo del mundo. Y te lo dice alguien que no puede creer que está a punto de cumplir 40 años. El tiempo pasa más rápido de lo que pensás. Ignorar tus finanzas hoy solo crea problemas mañana. Empezá a planificar, a invertir y a ahorrar desde ahora para cosechar beneficios financieros en tu futuro. Número 5. El fantasma del presupuesto desaparecido. Hacer un presupuesto puede sonar tan emocionante como ver crecer la hierba, yo sé. Pero te aseguro que es una herramienta vital para mantener el control de tus finanzas. Sin un presupuesto, va a estar navegando en aguas inciertas, sin un timón, sin brújula y a ciegas. Número 6. Gastar para impresionar. Tratar de aparentar algo con tus compras o comprar algo porque todo el mundo lo tiene o porque querés impresionar a alguien es totalmente innecesario. Te sorprendería lo poco que a la gente le importa si les impresionas o no. Lo que sí debería importarte es que tengas dinero suficiente para disfrutar la vida y para impresionarte a vos mismo o a vos misma. Número 7. Amigos y dinero. Una combinación delicada. Si prestas dinero, hacelo con cuidado y asegúrate de establecer términos claros. Cuentas claras conservan amistades. Uno de joven puede que no sepa bien lo fácil que es que alguien te quede mal cuando te debe dinero. Y son lecciones amargas que es mejor evitar. A muchos nos ha pasado. Número 8. No invertir en conocimiento financiero. No subestimes el poder del conocimiento financiero. Educa tu mente. Tus finanzas te lo van a agradecer. YouTube, páginas web, redes sociales. Hay fuente de conocimiento por todas partes y vale la pena invertirle tiempo y recursos a saber bien cómo usar tu dinero mejor y cómo saber administrar tus recursos. Número 9. El riesgo de no tener un fondo de emergencia. La vida puede parecer como una montaña rusa. Hay giros inesperados en cada esquina. Así que prepárate para lo inesperado porque la vida es inesperada. Pregúntale a tus padres. Número 10. No planificar para el futuro. Un viaje sin destino. Tu futuro es como un libro en blanco esperando a ser escrito. No lo dejes al azar. Planificar tus metas a largo plazo. Ya sea para comprar una casa, viajar o retirarte en una playa paradisíaca. Todo eso es cuestión de tener la visión, de hacer un plan e irlo llevando a cabo. Tu yo dentro de 10 años te lo va a agradecer y te aseguro que vos vas a querer que te lo agradezca. Esa montaña rusa financiera puede parecer emocionante, pero también puede causar mareos y caídas dolorosas si no estás preparado. Así que aprende de estos errores y sé el héroe de tu propia historia financiera. El conocimiento es la llave mágica. Que no se te olvide eso. Si esta información te fue útil, no olvides suscribirte al canal porque tenemos mucho más de este contenido. Y como siempre, te invitamos a ver los capítulos de Endeudados Anónimos, donde nosotros leemos cartas reales de personas endeudadas que nos cuentan sus problemas, las analizamos y tratamos de aprender de ellas. Nos vemos en el próximo video y gracias por estar aquí. ¡Gracias!